Dios les bendiga hermanos les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal la fe de la iglesia y en esta ocasión mis amados hermanos vamos a estar haciendo un análisis de un clip de un videoclip es muy breve el vídeo es aproximadamente un minuto se trata de un apologista protestante para ser más específico él es bautista reformado y él lo que lo que hace en este videoclip que vamos a estar viendo es una crítica de la doctrina católica de la eucaristía él critica a la iglesia católica y en particular critica lo que es el sacramento de la eucaristía entonces mis amados hermanos para darles un poco de contexto debo decirles que lo que va a hacer esta persona él va a él está escuchando un audio es interesante porque él está haciendo una crítica de un de un vídeo de unos hermanos católicos son dos hermanos pero la voz del hermano católico que vamos a estar escuchando que es la que este apologista protestante está va a estar esté haciendo la crítica este hermano es un es un doctor en un doctor en teología este su nombre es a taylor es el doctor taylor marshall y este y es y el apologista no lo dije el nombre del apologista protestante este hermano separado que es bautista reformado su nombre es james white entonces james white que es el protestante va a estar a escuchando el audio de nuestro hermano católico que es el doctor taylor marshall y él va a estar haciendo una crítica de lo que de lo que él dice después nosotros vamos a estar haciendo algunas observaciones como ya lo mencioné de lo que va a estar hablando el doctor taylor marshall es sobre la eucaristía y el protestante va a estar haciendo a su vez una crítica pero bueno sin más preámbulos vamos a vamos a escuchar les voy a poner el vídeo es como un minuto y lo voy a dejar que corra y después de que lo veamos completamente vamos a estar haciendo algunas observaciones paso por paso este obviamente lo que ustedes van a ver es solamente un clip como ya lo mencioné ya que el vídeo original es un vídeo muy largo es un vídeo como de como de media hora aproximadamente pero nosotros solamente vamos a enfocarnos en en esto que les he compartido en la crítica que él hace de la eucaristía basándose en lo que el doctor taylor marshall que es católico este comenta bueno entonces mis amados hermanos les les animo de una vez si no han dado like al vídeo yo sé que va empezando pero seguramente les gustará no olviden darle like no olviden compartir no olviden dejar sus comentarios y vamos a estar ahora vamos a estar viendo este este vídeo les parece esto es lo que es católicismo es todo lo que es, nada más personal que el eucarist, estás comiendo la segunda persona de la trinidad, totalmente Dios, totalmente, eso es muy personal, totalmente, eso es muy personal, es mucho más personal que lo que el evangelista tiene en esta biblia, la copia de la copia de la copia de la copia. Now, when I talk about intimacy with Christ, I would go to John chapter 14, I would go to Jesus' sending of the paracletos, his teaching that his father and he would make their abode with believers through the presence of the Holy Spirit. Rome must continually attack sola scriptura because the essence of its entire system, the essence of its entire system is derived from beliefs that cannot be substantiated by scripture at all. Muy bien, bueno como ya lo lo han escuchado mis amados hermanos, este lo primero que estuvimos escuchando fue al doctor Taylor Marshall y este bueno ya se dieron cuenta es un audio en inglés y bueno me he tomado el tiempo de subtitularlo, lo he hecho la traducción al español y bueno he agregado los subtítulos al video para que todos ustedes puedan seguir el hilo de la conversación y bueno este vamos ahora a hacer algunas observaciones paso a paso. Ok, muy bien, entonces el doctor Taylor Marshall está diciendo que la esencia del catolicismo, la esencia de la fe católica es la eucaristía, que no hay nada más importante, no hay nada más importante que la eucaristía, no hay nada que pueda ser más íntimo, más personal. Ahora, el contexto de lo que el doctor Taylor Marshall está compartiendo es que muchos de nuestros hermanos separados constantemente afirman que nosotros los católicos no tenemos una relación personal con Cristo, a lo que el doctor Taylor Marshall está respondiendo que es todo lo contrario, que somos los católicos que tenemos la plenitud de la fe cristiana, que tenemos principalmente la eucaristía, somos nosotros los católicos los que tenemos la relación más personal y más íntima, la relación más profunda con Cristo, porque es precisamente por medio de este sacramento tan especial que es el corazón de nuestra fe, el corazón de la fe cristiana, por medio de este sacramento donde comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Jesucristo, es que nosotros podemos estar en una unión tan íntima y bueno, como ya lo dijo el doctor Taylor Marshall, quizás de manera un poco sarcástica, dice esta relación es mucho más personal que lo que los evangélicos obtienen de su Biblia en el Starbucks, él dijo la palabra coffee shop, pero bueno, para poderlo entender bien en el castellano, un coffee shop sería un Starbucks, obviamente refiriéndose a la práctica que muchos evangélicos tienen de ir a los cafés, usted puede ir a un café, puede ir a un Starbucks y puede encontrar grupos de evangélicos sentados a la mesa con su Biblia abierta, que obviamente lo hacen para socializar, lo hacen para tener un buen tiempo, pero el punto es que la relación más íntima, la relación más personal, más profunda, es una relación sacramental, es una unión que viene por medio del sacramento de la Santísima Eucaristía y eso es algo que solamente la fe católica tiene, es algo que solamente se encuentra en el seno de la Santa Iglesia, por eso Jesucristo ha fundado la Santa Iglesia Católica y en su seno se encuentran no solo la Escritura, en su seno se encuentran todos los tesoros que Cristo ha dejado para nosotros y en el corazón de este seno, en el corazón de este depósito, en medio de todos estos tesoros está el sacramento de la Eucaristía. Ahora, esto que el doctor Taylor Marshall está diciendo, esa es una verdad que la encontramos nosotros en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Voy a leer solo un par de versículos para todos ustedes, estoy en San Juan capítulo 6 y de hecho voy a estar leyendo la Reina Valera para nuestros hermanos separados que puedan escuchar o ver este video, puedan ellos darse cuenta que aún en la Reina Valera con sus imperfecciones se encuentra claramente enseñada la doctrina de la Eucaristía. San Juan capítulo 6 y voy a estar leyendo el verso, el verso 53 en adelante, bueno del 51 en adelante dice el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí vemos tres cosas, vemos pan, vemos carne y vemos sacrificio. Es por eso que la Eucaristía, nosotros creemos firmemente estas palabras del Señor Jesucristo. El pan una vez que se ha dado la consagración se convierte en la carne y esa carne no es otra sino es la carne que como dijo Jesús, Él daría por la vida del mundo en sacrificio. Tenemos el pan, el pan que se consagra es la Eucaristía, se convierte en la carne del Señor, en el cuerpo del Señor y también por eso le llamamos el santo sacrificio porque como Jesús dijo en este verso que acabo de leer es, dice mi carne, dice la cual yo daré por la vida del mundo. Tenemos el pan, tenemos la carne, tenemos el sacrificio, esa es la santa Eucaristía. Continúo la lectura, verso 52, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Se dan cuenta cuál es la reacción que ellos tienen? ¿Cómo ellos, si nosotros pudiéramos ver la expresión en sus rostros, estarían, como se dice, pelando los ojos? Estarían sorprendidos. ¿Cómo se le ocurre a este hombre darnos a comer su carne? ¿Cómo se le ocurre hablar de que debemos comer su carne? Pues es la misma reacción que los hermanos separados tienen. También ellos pelan los ojos, también ellos se sorprenden. También ellos hacen una cara de incredulidad cuando les decimos que la Eucaristía es la carne, es el cuerpo, es el alma, es la divinidad de Jesucristo, es Jesucristo mismo. O como lo dijo el doctor Taylor Marshall, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo que nosotros comemos por medio de este sacramento y tenemos una unión, una intimidad que es muy personal, es muy profunda. Como dijo el doctor, eso es algo que no lo puedes tener en ninguna otra parte, no lo puedes tener, como lo mencionó, en un café con una Biblia a la mesa. No, tiene que ser una unión espiritual, profunda, sacramental y solo nos viene por medio de lo que Jesús enseñó, por medio de su cuerpo y su sangre que debemos comer y debemos beber. Y continúo en el verso 53, entonces Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, esta vida de la que el Señor está hablando es la misma vida de Dios. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, entonces la vida de Dios se nos comunica. Es como si fuera una especie de una unión por donde hay conductos, por donde hay canales, como las venas, como las venas del cuerpo que transportan la sangre hacia todos los miembros del cuerpo y le dan vida. Algo así. La gracia de Dios nos es dada, nos es comunicada, la vida de Dios nos es dada, nos es comunicada por medio de esta unión íntima y profunda y personal que nosotros gozamos cuando participamos del sacramento de la Eucaristía. Y eso es exactamente lo que está diciendo el Señor. Lo repito, verso 53, Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y vean el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Noten como el Señor Jesucristo en este verso 56 claramente, de una manera indubitable, es decir, no hay lugar para la duda, de una manera muy clara y muy simple, muy sencilla, nos está diciendo lo siguiente, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Esto nos debe recordar las palabras en San Juan capítulo 17 cuando dijo que él era la vid y nosotros los pámpanos. Y dice que si no permanecemos unidos a él en una unión íntima y profunda personal, dice que así como el pámpano que se desprende de la vid y cae a la tierra, así como esta rama que cae a la tierra cuando se desprende de la vid, se marchita, se seca porque ya no se le comunica la vida, porque ya no se le está comunicando la gracia, la vida de Dios ya no tiene una unión, ya no está íntimamente unida a la vid. Y el Señor nos dice lo mismo, que si nosotros no nos mantenemos unidos íntimamente al Señor, también nosotros vamos a perecer. Y lo dijo aquí en San Juan 6. Ahora, esto es importante porque el apologista protestante que vamos a escuchar en un momento, lo que él hace es prácticamente decir que la Eucaristía no tiene absolutamente nada que ver con la unión con Cristo, que la intimidad con Cristo no se relaciona con la Eucaristía. Pero él, sin darse cuenta, indirectamente está contradiciendo al mismo Señor Jesucristo en San Juan 6.56. Lo repito, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Es una unión íntima, personal, profunda. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este señor James White, este apologista bautista reformado. La idea es que el sacrificio de Eucaristía proporciona una intimidad con Cristo. Ahora, cuando hablo de intimidad con Cristo, iría a John capítulo 14, iría a la envidia de Jesucristo de la Paráclita, su enseñanza, que su padre y él harían su abono con los creyentes, a través de la presencia del Espíritu Santo, Roma... Bueno, él dice que cuando, dice que esto de la Eucaristía, que el sacrificio eucarístico, dice que no, que uno no debe de ir a ese pasaje para hablar de unión con Cristo. Y dice, cuando yo hablo, nos dice este apologista protestante, cuando yo hablo de unión con Cristo, de intimidad con Cristo, dice, yo voy a San Juan 14, donde el Señor Jesús promete enviar al Espíritu Santo y donde el Señor Jesús dice que él y el padre harían morada en la vida de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Pero es que no es lo uno o lo otro. La iglesia católica, algo que tiene que su enseñanza es comprensiva. Es decir, su enseñanza no está basada en un versículo de manera aislada. No es como en el protestantismo. Una de las razones que en el protestantismo tienes diferentes denominaciones con doctrinas distintas contradiciéndose los unos a los otros es porque unas denominaciones se basan en ciertos versículos para afirmar sus doctrinas, mientras que otras denominaciones se basan en otro grupo diferente de versículos. Cada quien escoge sus versículos para defender sus propias doctrinas. No así el catolicismo, no así la iglesia católica. La iglesia católica toma todo en consideración y de manera comprensiva interpreta para todos los fieles, para todos los cristianos, la doctrina de Cristo. San Juan 14, simple y sencillamente, nos está mostrando a Jesucristo prometiendo que el paráclito, el consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, vendría a morar a la vida de los creyentes. Vendría a morar con los creyentes para así nosotros poder gozar de la vida de Dios. Pero para hablar de permanecer unidos a Cristo, por eso tenemos ya los sacramentos. Por eso Jesús dijo que el que come su carne y bebe su sangre permanece en él y en él y él en nosotros. Es una unión íntima, personal, profunda con Cristo. Por eso también en San Juan 17, Cristo dijo que él es la vid, que nosotros somos los pámpanos y que debemos permanecer unidos, unidos a él para no ser marchitados, para no secarnos, para no morir, para poder gozar de la vida de Dios, para que se nos comunique la gracia de Dios. Y dije San Juan 17, pero estoy viendo que es San Juan 15, San Juan 15, perdón, donde él habla de la vid y los pámpanos. Lo leo para ustedes. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y noten lo siguiente, les va a recordar a San Juan 6. Noten el lenguaje que sigue. Estamos en San Juan 15, verso 4. Verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Detente un momento a pensar. ¿Dónde acabas de escuchar esas palabras? Lo vuelvo a leer. San Juan 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Dónde las escuchamos? Las acabamos de escuchar en San Juan 6, en el verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, para este apologista protestante decir que San Juan 6 y la doctrina del sacramento de la Eucaristía no tienen nada que ver con unión con Cristo. No tienen nada que ver con tener una intimidad, una unión íntima y profunda personal con Cristo. Decir eso es ignorar las escrituras. Decir eso es hablar sin fundamento. Realmente es contradecir las palabras de Dios. Porque San Juan 6, de manera explícita, relaciona el sacramento de la Eucaristía con la unión íntima con Cristo y la condiciona. Porque el Señor dijo, si comes mi carne y bebes mi sangre, permanecerás en mí y yo en ti. No solamente la relaciona, sino que la condiciona. Si queremos verdaderamente tener la unión perfecta que el cristiano debe tener con Cristo y con el Padre por medio del Espíritu Santo, necesitamos los sacramentos, particularmente el sacramento de la Eucaristía, como lo acabamos de leer. Lo vuelvo a leer. San Juan 6, verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora si nos volvemos a San Juan 15, que es el que estaba leyendo, en el verso 4, prácticamente son las mismas palabras. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que, otra vez, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Otra vez vuelve a decir separados de mí nada podéis hacer. Y en San Juan 6 se nos dice que al comer la carne y beber la sangre de Cristo es como permanecemos en él. Todo el capítulo este de San Juan, todo San Juan 15 habla de permanecer en Cristo, permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. Si permaneces en mí, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí. La pregunta obligada es ¿cómo puedo realmente permanecer? Ahora, si uno sigue leyendo, él va a decir que la manera de permanecer es guardando sus mandamientos. Pero uno de sus mandamientos, él ya lo reveló, está en San Juan capítulo 6, donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, guardar los mandamientos de Cristo implica comer su carne y beber su sangre. Implica creerle a Cristo. No es suficiente decir, creo en Cristo como un personaje de la historia, sino es necesario creerle a Cristo, creer que las palabras que salieron de la boca de Jesucristo son verdad. Y esto es algo que este apologista protestante está ignorando de manera conveniente, porque necesita ignorarlo, le es conveniente ignorarlo, porque si no tendría que hacerse católico, porque claramente Jesús está hablando de la Eucaristía cuando dice que debemos comer su carne y beber su sangre y dice que así es como permanecemos en él y así es como estamos unidos a él. Vamos a continuar escuchando lo que tiene que decirnos este protestante. Bueno, aquí lo que él dijo es que dice, él se refiere a la iglesia católica como Roma de manera despectiva. Dice que Roma necesita forzosamente negar la llamada sola escritura. La sola escritura es lo que creen los protestantes. Ellos dicen que si no está en la escritura, no lo debes creer. Y también dicen que, por eso le llaman sola escritura. Sola significa que rechazan a la iglesia católica, rechazan la autoridad de la iglesia para enseñar que Jesús le dio, en Mateo 28, verso 18 en adelante. Rechazan la autoridad de la iglesia para enseñar y rechazan la tradición de los apóstoles, la tradición apostólica. Y lo que ellos dicen es, no, no tradición sagrada y no autoridad de la iglesia para enseñar, sólo la Biblia. O sea, en otras palabras, sólo la interpretación que ellos le quieren dar a la Biblia, que es individualista, es subjetiva, porque cada cabeza es un mundo. Por eso hay tantas denominaciones. Cada denominación es una interpretación. Entonces, ese es el problema que tienen ellos. A eso le llaman sola escritura. Y como la iglesia católica condenó esa idea luterana de sola escritura, ellos acusan a la iglesia católica por estar rechazando esta doctrina, que obviamente es una herejía. Y dicen, Roma debe negar sola escritura debido a la esencia de todo su sistema. Ahora, ¿a qué se refiere cuando este apologista dice que Roma debe negar la sola escritura debido a la esencia de todo el sistema de creencias? Bueno, a lo que se está refiriendo es precisamente a la Eucaristía. Ahora, el video original es muy largo, pero en el video original él también está hablando del sacerdocio. Está hablando del sacerdocio católico. Y él dice que el sacerdocio católico, que obviamente está relacionado, muy relacionado con la Eucaristía, porque sin sacerdocio no hay Eucaristía. Sin sacerdocio no hay sacrificio. Y él lo sabe bien. Entonces, él dice, este asunto del sacerdocio católico. Y la Eucaristía, según él, dice que no tiene fundamento bíblico. Según él, según su interpretación personal, dice que no aparece en la escritura. Entonces, lo que él hace es levantar su propia interpretación y decir, esa es la verdadera. Y la iglesia católica, si la iglesia católica rechaza mi interpretación, ellos son los que están mal. Y dice, y él acusa a la iglesia católica de negar la sola escritura para poder sostener sus doctrinas del sacerdocio y de la Eucaristía. En otras palabras, los protestantes han inventado un nuevo estándar. Ellos han inventado nuevas doctrinas. Y cualquier doctrina que no se ajuste a lo que ellos creen, lo ven como algo falso, como algo que no tiene fundamento, cuando es todo lo contrario. Lo que siempre ha existido es el sacerdocio. Lo que está en la escritura es el sacerdocio. La Eucaristía está en la escritura, como ya lo vimos. La Eucaristía es histórica, pero ellos ignoran el testimonio de la historia. Ellos ignoran lo que dice la misma escritura y levantan un nuevo estándar. Ellos crean nuevas doctrinas y el que no las acepte es un hereje, según ellos. Eso es lo que nosotros acabamos de escuchar de este apologista protestante. Ahora, él reconoce que la esencia, cuando él dice esencia, se refiere al corazón. Él reconoce que la esencia, que el corazón de la fe católica, él le llama sistema, pero se refiere a la fe católica. Que la esencia, el corazón de la fe católica es la Eucaristía y por ende el sacerdocio. Él lo sabe. Y verdaderamente, él está correcto en decir que es la esencia, porque si es la esencia, es el corazón. La Eucaristía y por extensión el sacerdocio, que está basado en el mismo sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Él dice que este sacerdocio y que esta Eucaristía no tiene lugar en la Sagrada Escritura. Obviamente no ofrece pruebas, solamente es una afirmación, es una calumnia. Realmente es una mentira, porque nosotros ya vimos que en San Juan capítulo 6, claramente Jesucristo habla de la Eucaristía. Claramente Jesucristo habla de la Eucaristía como una condición para estar íntimamente unidos a él, para tener una relación personal profunda con él. Y eso es lo que él, al principio del video, eso es lo que él hace. Él niega y dice, no, dice, cuando yo hablo de unión con Cristo, cuando yo hablo de intimidad con Cristo, dice, yo no voy a Juan 6, yo no hablo de la Eucaristía. Yo voy a, dice él, dice, yo voy a Juan 14. Pero en Juan 14 nada más se nos está diciendo que el Espíritu Santo sería enviado y que el Padre y el Hijo morarían en nosotros. Pero si vas a Juan 15, que es el siguiente capítulo, claramente se dice que debemos permanecer en Cristo para tener vida, para que se nos comunique la vida de Dios. Y ya vimos que ese lenguaje de permanecer y tener vida viene directamente de Juan capítulo 6, donde se nos habla de la Eucaristía. Juan 6, el verso 56, Jesús hablando, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cómo decir, cómo negar que la Eucaristía nos une de una manera muy íntima, profunda y personal con Cristo? ¿Cómo decir eso sin contradecir las palabras de Jesucristo? No se puede. No se puede hacer esa afirmación sin contradecir a Cristo. Y eso es exactamente lo que este Señor está haciendo. Él está contradiciendo las mismísimas palabras de Cristo. Lo vamos a escuchar una vez más y después vamos a concluir. Ahora, noten, aquí hay algo que pase por alto. Sí, sí vieron su expresión cuando él escucha que el teólogo católico Taylor Marshall, que es el que está hablando en el audio, cuando él dice que estamos comiendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, Cristo, porque fue lo que Cristo dijo, el que no me come no tiene vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Eso lo dijo Cristo. Pero vean la cara que este Señor hace. Es la misma cara de los judíos del tiempo de Jesús. Ellos dijeron, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este hombre decir tales cosas? Dice, también más adelante dijeron, dura palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? ¿Quién puede aceptar esto? Y dice que desde ese día, estas personas incrédulas, que al igual que el apologista protestante, levantaron la ceja, pelaron los ojos. Dice que a partir de ese momento, dice que muchos de sus discípulos, discípulos, perdón, dejaron de seguir a Jesucristo. Y es lo mismo con los protestantes. Esta doctrina de la Eucaristía y el sacerdocio es la piedra de tropiezo para muchos protestantes. Lo fue para mí, lo confieso. Ustedes sabrán que yo fui protestante, dicho sea de paso igual, bautista reformado, igual que ese señor James White. De hecho, cuando yo estaba intentando demostrar que el catolicismo era mentira, cuando yo estaba intentando demostrar que la fe católica estaba en error, yo escuchaba y veía a este señor, a James White, porque yo quería que él demostrara y yo veía debates, donde era debates entre él, entre James White y apologistas católicos. Y yo quería que él destruyera a los apologistas católicos. Yo quería que él mostrara el error del catolicismo. Pero poco a poco me fui dando cuenta que el que estaba mal era yo. Me di cuenta que el que estaba mal era él, era este apologista James White. Y me di cuenta que los que estaban bien eran los apologistas católicos, que la fe católica era la verdadera fe cristiana. Y vean la cara que hace este hombre. Es una cara de incredulidad. Es lo mismo que sucedió con los discípulos de Cristo en aquel tiempo. Vean su cara. Miren, vamos a verlo aquí. Ahí la pueden ver. Si ven cómo es una cara de incredulidad. Y es justo cuando escucha que comemos a Cristo. Vean. Es una cara de incredulidad. Es una cara casi sarcástica. Pero lo triste es que no se da cuenta. Aquí el teólogo católico Taylor Marshall hace un comentario un poco sarcástico, pero es la verdad. Dice el teólogo católico, dice esto es algo muy personal, mucho más personal que lo que los evangélicos obtienen de su Biblia en el Starbucks. Es que esto es muy común. No sé, en Latinoamérica tal vez también, pero en Estados Unidos es muy común que uno va al Starbucks, que uno va a los cafés y ves a evangélicos sentados a la mesa, todos con su Biblia, con su Biblia ahí. Y para ellos eso es una relación personal. Cuando ellos dicen que los católicos no tenemos relación personal, que nosotros no tenemos una relación con Cristo. A eso se refieren, de que no somos como ellos, que ellos pura Biblia, 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 Biblia. Nosotros leemos la Biblia, tenemos la Biblia, la Biblia es católica, recuerden. Pero no solo la Biblia, nosotros tenemos lo que Jesús nos dio en la Biblia. Nosotros tenemos de lo que Jesús habla en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero si tú vas a la misma Biblia, te vas a encontrar a un Jesús que te habla de la Eucaristía. Si tú vas a la misma Biblia, te vas a encontrar a un Jesús que te habla de un sacerdocio. Si tú vas a la misma Biblia, te vas a dar cuenta que hay un Jesús que te habla de una iglesia. Si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que hay un Jesús que te habla de sacramentos. O sea, no solamente creemos, creemos en la Biblia, sino que creemos lo que dice la Biblia. No solamente creemos en Jesús, sino que le creemos a Jesús. Y es algo que nuestros hermanos separados, lo digo con amor, lo digo con respeto, muchas veces pasan por alto y dicen que nosotros no tenemos una relación personal con Cristo. Cuando es todo lo contrario, son los católicos los que sí tienen una relación íntima y profunda con Cristo. Y hablo de los católicos practicantes. No me vayas a poner en un comentario que tú tienes un vecino, que tienes un vecino que es católico y que ni a la iglesia va y que es un borracho y que bautiza a su hijo y luego vas a una borrachera. No, no te estoy hablando de alguien que se dice ser católico. Te estoy hablando de alguien que vive la fe católica, de alguien que es un católico practicante. Te estoy hablando de alguien que verdaderamente lo es. No te estoy hablando de tu vecino. No te estoy hablando de, a lo mejor, de tus parientes que dicen que son católicos y nunca van a la iglesia. No te estoy hablando de ellos. Te estoy hablando del que verdaderamente vive, conoce y vive su fe católica. Eso es muy, muy importante, mis amados hermanos. Eso es exactamente lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. San Juan, capítulo 6, verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué parte de San Juan 6, 56 este apologista no entiende? El problema es fe, no tiene fe. Es la pérdida de la fe sobrenatural. El protestantismo tiene todavía cosas que pertenecen al depósito de la fe, pero ha perdido mucho. Ha perdido mucho de manera gradual. Los que ahora se llaman evangélicos no se dan cuenta, pero ellos son los que más han perdido. Conforme han ido pasando los siglos, han ido perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo desde que se separaron de la iglesia católica. Separarse de la iglesia en cierto sentido y hasta cierto punto es separarse de Cristo. Por eso es necesario estar unido a él. Entonces él dice que cómo se va a relacionar la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, con tener una intimidad con Cristo. Respuesta, San Juan 6, 56. Hay que leerlo y hay que creerlo. No solo hay que leerlo, hay que creerlo. Pero él lo que hace es contradecir a Cristo. Noten que dice él que la enseñanza de que él o sea Jesús y el padre morarían en los creyentes. Noten que dice los creyentes. La pregunta que yo le haría a este señor James White, si tú eres un creyente, ¿por qué no le crees a Cristo? Si tú ya dices que Jesús y el padre morarían, vivirían en los creyentes, ¿por qué no le crees a Cristo cuando dijo que debes comer su carne y beber su sangre para permanecer en él y él en ti, tener una relación personal con Cristo, una unión íntima y profunda con Cristo? No se da cuenta, pero él, cuando se trata de esas palabras de comer su carne y beber su sangre, él es un incrédulo. Él no entraría entonces en la categoría de creyente, pero no se da cuenta, obviamente. Necesitamos tener paciencia, orar por ellos, defender nuestra fe como lo estamos haciendo en esta ocasión, pero también paciencia y orar por ellos, porque Dios también es paciente con nosotros. Y también cuando Cristo murió por el mundo, estaba intercediendo, dice la Biblia, por todos los pecadores, por ti y por mí. Por eso ahora nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y debemos orar por ellos, rogar a Dios de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que rogaste por ellos? Muchas veces se nos olvida y se nos pasan los días. Debemos pedir a Dios por ellos, que Dios tenga misericordia, que abra sus ojos y que también abra los ojos de este señor, de James White. Mis amados hermanos, lo vamos a dejar aquí. Espero que esto sea de provecho. Gracias por su tiempo. De nuevo, no olviden darle like, no olviden compartirlo, dejen sus comentarios. Les agradezco por todo. Este, bueno, ya saben que a tiempo atrás algunos estuvieron preguntando que cómo pudieran apoyar nuestro apostolado. No lo habíamos hecho. Ya tenemos un poquito más de un año y habíamos decidido no hacerlo. Queríamos simplemente hacerlo hasta donde pudiéramos, pero bueno, hemos ahora abierto la oportunidad. Si alguien nos quiere apoyar de manera económica, en la descripción de este video, van a ver un enlace, van a ver una liga y bueno, los que tienen la forma de hacerlo son bienvenidos. Se les agradece. Dios les recompense su generosidad. Nosotros continuaremos adelante con nuestro apostolado de enseñanza y defensa de la fe de la iglesia. Gracias, mis amados hermanos, que tengan un hermoso día. Dios me los bendiga. Les mando un abrazo a todos. Hasta luego, hermanos.